¡Hey YouTube! El día de hoy vamos a hablar de posesivos. ¿Y qué son posesivos? Pensemos, my and your. My house, your house. Y esos son los posesivos. Son un tipo de adjetivo que denotan posesión. O sea, ¿quién es el dueño de qué? Si yo digo my car, ya no es cualquier carro. Está siendo descrito como mi carro. De tal manera que mi carro en inglés es my car. Tu carro en inglés es your car. Y no hay ningún tipo de confusión. Lo mío es mío y lo tuyo es tuyo. My and your is our topic. Veamos la siguiente tabla para entender mejor los posesivos. O possessives en inglés. También possessive adjectives. O adjetivos posesivos. Ya sabíamos que existen los pronombres personales sujeto, que son los que hablan de quién ejecuta la acción. Y como sabemos, los pronombres son abreviaciones. Así que si hablamos de James David Rodríguez Rubio, lo cual es mucho para mi boca, preferiría decir he. Recuerden que eso es un pronombre sujeto. Es la abreviación de quién está al frente de una acción o quién la ejecuta. Va normalmente en inglés antes del verbo. Entonces tenemos que los pronombres personales son I, you, he, she, it, we, and they. Muy bien. Ahora, a ellos le corresponde a cada uno un adjetivo posesivo. Y tenemos que para I es my. Para you es your, fine. Para he es his, good. Para she es her, fantastic. Para it es its. Sencillamente le ponemos ese al final. Para we es our. Este cambia un poco. Our. Y para they cambia al final. Their. Se convierte en their. La abreviación their. ¿Ok? No es their. Eso no existe. Their. Tenemos entonces my. Para hablar de lo mío. My book. For example. My book. Your. Para hablar de lo tuyo. Your bike. Tu bicicleta o tu moto. His. His car. Her. Her boyfriend. Su novio. Its. Its tail. Su cola. La cola del perro. Our house. Nuestra casa. Nuestra casa. Y finalmente. Their. Rum. Su ron. O sea, el ron de ellos. ¿Ok? My book. Your bike. His car. Her boyfriend. Its tail. Our house. And their rum. Muy bien. My. Viendo la pronunciación más de cerca. Your. His. Her. Its. Our. And their. Her. Yo sé que hay dos que son complicadas de pronunciar acá. Déjenme adivinar. Her. Y. Their. Muy bien. Vámonos con her. ¿Qué pasa con her? Imagínense que tienen acá un hilo con el cual van a cerrar la boca. ¿Sí? Como que la fueran a asegurar así. Her. De tal manera que la boca sale un poco. Como lo pueden ver aquí. Her. Her. Mi dedo se desplaza. Hagan eso como que fueran a alar un hilo y a cerrar la boca. Her. Y al mismo tiempo, imagínense que tienen un hilo aquí atrás en la cabeza y van a alar la lengua hacia atrás. Inmediatamente cuando ustedes hacen esto, hacen lo mismo atrás, halan la lengua hacia atrás y cierran la boca un poco, haciendo que cause cierta protuberancia. Y tenemos entonces her. Y esa es. Her. You got it. Try to do it. Trata de hacerlo tú. Her. Halas adelante y halas atrás. Her. Her. Le ponen un poco de sabor con her. ¿Ok? Her. Her boyfriend. Y aquí, there. The. The. Comienza muy relajado. The. Recuerden que la TH suena como... ¿Qué les dijera? No suena como nada en español en realidad. La confunden mucho con la D, pero no es D porque en la D, D, D nosotros apoyamos la punta de la lengua sobre los dientes de arriba. D, D, D. Básicamente entre los dientes y la encía. D, D, D. Pero D, D, D es un sonido que es similar, sin embargo la lengua sale entre los dientes un poco, no mucho. Si yo he visto gente que dice D, eso no es muy feo. ¿Ok? So don't do it. No lo hagan. Dicen D, D, D y sacan la lengua un poco. D, 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 D. Y dicen there. Ahora comienzo con D y luego a lo atrás. There. There. ¿Ok? Volvamos nuevamente a la pronunciación desde el inicio. My, my book, your, alo, your, your bike, his, his car, her, her, her boyfriend, its, its tail, our, 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 our house, their, the, er, their rum. ¿Ok? Muy bien. Y por último, veamos. ¿Qué es esto? Mauricios. 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 ¿Qué es esto que vemos acá? Esto que vemos acá se llama el genitivo sajón. Y el genitivo sajón nos sirve para declarar que esa persona que está allí con apóstrofe ese es quien posee el objeto que le sigue directamente. De tal manera que esto estaría actuando como un adjetivo de posesión. Por ejemplo, si digo Mauricio's car, ya está hablando de el carro de Mauricio. No decimos the car of Mauricio. ¿Ok? Not in English. In English we say Mauricio's car. Y eso es el carro de Mauricio. Mauricio's car is blue. Por ejemplo. Y aquí tenemos dos adjetivos. Mauricios, que se refiere a car, y blue, que también se refiere al mo car. Tanto el carro es de Mauricio como también es azul. El carro de Mauricio es azul. Mauricio's car is blue. Ahora, ¿cómo hago yo esto más abreviado? Entonces, en lugar de decir Mauricio's, diría yo his. Y digo yo his car is blue. Siempre y cuando, recuerden, yo puedo hacer una abreviación de este tipo, siempre y cuando en el contexto se entienda de quién estoy hablando. Mauricio's car is blue o his car is blue. ¿Ok? Yo podría decir Mauricio's car is blue y continúo con la oración, decir que sea la continuación his car is new. ¿Ok? Mauricio's car is blue, his car is new. ¿Ok? Incluso, recuerden que esto, his car, siendo una cosa, la puedo también abreviar a it. Mauricio's car is blue, it is new. Mauricio's car is blue, his car is new. ¿Ok? Andrés. Hasta acá, pronunció Andrés. Y aquí es Andrés's. Andrés's. Andrés's bike is old. La bicicleta de Andrés es vieja. Andrés's bike is old o también puede decir his bike is old. Ahora, Andrés's bike. Andrés's. Esto es difícil de pronunciar, hay dos S's y para que puedan sonar hay que insertarle un sonido vocálico entre las dos. Así que no se puede decir Andrés's, aunque, bueno, alguien lo diría también. Pero yo diría Andrés's. Andrés's. Se le mete entre los dos S's. Andrés's. Andrés's bike is old o his bike is old. Ahora, presten atención, mucha gente prefiere hacer esto. Se desaparece una S. Pero siguen pronunciando Andrés's bike. ¿Ok? Ahora, miremos. Andrea's hair is long. El cabello de Andrea es largo. Andrea's hair is long. Oh, her hair is long. ¿Ok? Por último, si hablo de their house is big, podría estar hablando de Andrea. Andrea's and Andrés's house is big. Podría ser esto. Andrea and Andrés's house is big. Ahora, ¿qué tal esto? ¿Cómo lo pronunciarían? Andrea and Andrés's house is big. Y con esto finalizamos. Si este video te pareció de uso, si te parece que este tema es importante, danos un big like. Ahora, dirígete a la descripción de este video. Haz los dos ejercicios que tenemos listos para ti allí. Y síguenos en todas las redes sociales. Síguenos en Facebook, en Instagram. Estamos constantemente poniendo diferentes notas pequeñas, pero de mucho uso. Y suscríbete a nuestro canal. See you next time. Chau.